Recién acaban de anunciar una quita importante de cosas, porque como al... A ver, a las 3, 4 de la tarde empezaron con cuánto va a ser la inflación, fue de casi el 13% del mes pasado, lo cual no te quita el sueño, ya no sabés si mirá el riesgo país, cuánto aumenta el dólar, cuánto está el blue, o cuánto está la inflación. Lo cierto es que cuando vas a comprar siempre es una sorpresa. ¿Qué te sigue asombrando? ¿No es cierto? Por cierto, vos vas a comprar con cierto temor a, ¿no será poco lo que tengo? La desvalorización del dinero. Por otro lado, dos horas después sale el Ministro de Economía, Sergio Massa, candidato a presidente, una de las fuerzas que puede llegar a ganar también, y dice, con anuncios bomba, tipo, vamos a quitarle a los monotributos el IVA cuando vaya a hacer las compras de la canasta básica. Es decir, que un 21% menos podría usted comprar, por ejemplo, el asado, por decir algo. Tenga en cuenta que este gran amor que estamos hablando le puede durar dos meses, porque técnicamente si el mes que viene va a aumentar un 13 más, 13 y 13, tenemos 26, y ese 21 que te lo restan. Bueno, me explico hacia dónde voy, está buenísimo, el mismo día que se anuncia una cosa se anuncia lo otro, no me voy a poner a analizar eso porque la verdad que del caos que generan es justamente lo que quieren provocar, que estemos todos hablando de eso, y olvidemos las personas que están con dolor hoy, que es casi el 60% de la Argentina, con un 40% de pobreza, con un casi 20 y pico por ciento de indigencia, y gente que tiene hambre el día de hoy. Y a la persona que tiene hambre no le importa si le quitan el IVA o no le quitan el IVA a alguien que tiene algún privilegio. ¿Se entiende? Los olvidados de siempre. Dejémoslo ahí por un ratito. Me quiero poner en dos temas. Hoy estaba pensando, bueno, lo vi a Walter Cortés con Alberto Gretine, y usted puede decir, qué pavada esto, pero en realidad eso fue uno de los claves, hay una foto que salió hace un ratito, hay una foto clave que marca un poco cómo va a ser ese trabajo posible o no en Bariloche. Yo la verdad que muero de ganas de entrevistarlo a Walter Cortés y preguntarle a los pormenores. Dos cositas más que me quedan para terminar acá. Estaba hablando con un analista y hablábamos del efecto Milley, ¿no? O sea, gane o no gane Milley, lo que hay que saber es que el efecto que genera esa polarización que provocó en las pasos Milley no se detiene. A ver si voy con esto. La elección que tenemos próxima no determina que la conducta sea un patrón para adelante. O sea, esas sorpresas que vemos de nuevos reflejos de la sociedad puede continuar. Y los analistas ya están hablando de este tema. La semana que viene tenemos una entrevista maravillosa que vamos a estar hablando de ese tema. Y lo último que quiero concentrarme para contarles tiene que ver que el problema que estamos teniendo en gran parte de la Argentina, incluso en el Bolsón, es que nuestros gobernantes locales, regionales, o sea, están administrando... A ver cómo te lo explico. Están gestionando, sirven para gestionar. Pero cuando hay pobreza, hay migajas para gestionar. ¿Se entiende? Lo que estos gobernantes que les toca seguir para adelante tienen que empezar a tener reflejos de cómo generar dinero. Porque si siguen esperando el dinero que no va a llegar para terminar la terminal, para empezar el bacheo, para que... A ver, están acostumbrados a gestionar para que lleguen obras. En un país que está en crisis y que está quemando sus últimos recursos, es mejor que nuestros gobernantes municipales, regionales, etcétera, empiecen a generar oportunidades. Gracias a Dios que nuestra comarca es bendita en un montón de recursos. Ahora, que el recurso intelectual sea el que ilumine hoy por hoy a nuestros gobernantes, porque evidentemente si van a seguir esperando dinero, no va a llegar. Y las obras que estamos viendo van a seguir detenidas. El tema es si este efecto Miley, que le va a empezar a reclamar también al gobierno local, se continúa. Yo quiero ver de qué se van a disfrazar dentro de cuatro meses.